Hoy es 24 de abril, martes de la cuarta semana de Pascua. En este tiempo pascual, donde el Señor nos llena de los efectos de la resurrección, pide abrir el corazón y poner toda tu confianza en Él. Es momento de hacer presente su resurrección a través de nuestro modo de ser y estar. Puedes ponerte ante el Señor resucitado y pedirle que te llene de fuerza para llevar a cabo la misión que te comienda, para anunciarle a Él, resucitado, y llevar a todos la alegría de la resurrección, la alegría de la vida que vence más allá de toda tristeza, dificultad o muerte. La lectura de hoy es de los hechos de los apóstoles. Los que se habían dispersado la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los helenistas, anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de espíritu santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde, salió para Tarso, en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos. La mano del Señor está con quienes le anuncian y le dan a conocer. Los discípulos en estos momentos de dificultad y de persecución lo experimentan con intensidad. Confían en la fuerza del Espíritu y la compañía del Señor resucitado para seguir adelante con nosotros. También a ti hoy te siguen acompañando el mismo espíritu y la misma fortaleza del Señor resucitado. Amén. 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 Deja resonar en ti la pregunta y concédete ese espacio para que el Señor te la responda, para escucharle también a Él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.